Compañía desfilen cuando yo diga ya compañeros ya Compañía alto Compañía y formación de ataque ya El nostre emperador en Claudio Mussol Ens dedicará unas palabras En el día de Dios quiero dar gracias a Dios Y a la puta madre que nos trajo y la que le trajo a ella Amén En nombre del ejército que le cagó Me van a comer las pelotas y se van a ir a la puta mierda con su puta madre Barrofantàstic Barrofeta, et vols casar amb mi? Oh sí, no, no, barrofet, barrofantàstic, mi nego en rotund